Nos da gusto que nos acompañe esta tarde aquí en el canal 071 de ICI en esta charla con Aide Reyes Soto que pues es un gusto tenerte aquí y platicar, no sé, bueno, si llamarte coordinadora, precandidata, pero me parece que lo que sí eres es una gran difusora de todo lo relacionado con el tema Andrés Manuel y el proyecto de Nación que tiene. Fíjate que sí, esa es nuestra tarea principal, como te lo comentaba hace rato, independientemente de que cada quien tenga sus aspiraciones y que esté buscando espacios para representar lo mismo, o sea, para representar nuestro proyecto, pues estamos en esa tarea de concientización, de información, de difusión. Entonces yo ocupo todos los espacios en los que pueda estar invitada o incluso mis mismas redes sociales para estar de manera permanente difundiendo, no todo lo que difundo necesariamente a veces es solo de Andrés Manuel, sino de cosas que también están pasando en el país y que yo creo que la gente debe de conocer. Y que le puede servir para en un momento dado definir. Así es, tomar una decisión, definir su voto, saber qué es lo que sucede y de qué manera nos dicen, por ejemplo, no le he difundido eso porque quizá no cobra mayor relevancia para todos, pero a mí sí me llama mucho la atención, dicen que si el dólar está en casi 20 pesos es porque los mercados y que porque somos víctimas sujetas a los mercados, pero si tú revisas las demás economías en Latinoamérica, países que son más pequeños y que sí cuentan con recursos, pero que no se comparan los recursos que tienen a los que tiene México, como lo es Perú, la moneda de Perú que se llama sol, el sol peruano, tú hace cinco años aproximadamente podías ver cuánto costaba un sol peruano, cuánto costaba un dólar en soles peruanos y con tres soles peruanos, así era el tipo de cambio, tenías un dólar. Pasaron cinco años y ese es el precio todavía de un dólar en Perú, es decir, ellos no han pasado esto y ahora para ellos cuesta... ¿Y nosotros en un año? Claro, y nosotros en estos cinco años, si vemos los mismos cinco años, pues ha sido el aumento de nueve pesos. Sí, 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 sí. Ha sido de nueve pesos, es increíble que nos digan o que nos quieran ver la cara con otra cosa, y creo que es importante que lo sepamos porque es muy fácil deslindarnos de responsabilidad y con los que toman estas decisiones, no la gente, como personas creo que nuestra única responsabilidad, si somos ciudadanos, es sí ir a votar, tenemos esa responsabilidad de ir a votar por quien queramos votar, pero también tenemos la responsabilidad de informarnos y quienes tienen de pronto muchas inquietudes, pues que las puedan sacar más al terreno de la participación. Quizá no todos quieren ser políticos, pero a lo mejor muchos quieren estar desde la sociedad civil. Pero a lo mejor muchos haya que quieran apoyar a esos políticos. Sí, por supuesto, y pueden acercarse, al menos en Morena tienen las puertas abiertas, lo hemos reiterado de manera constante, todo el tiempo se están haciendo las invitaciones en todos los niveles, estamos hablando desde los personajes nacionales que han renunciado al PAN o al PRI, incluso, o al mismo PRD y que se han afiliado a nuestro movimiento, como también a todas las bases o a todo aquel ciudadano que de pronto diga, bueno, pues es que yo tengo inquietud de por quién votar, pero salgamos de la indiferencia porque yo creo que eso es lo más importante. Ahora que lo dices, salgamos de la indiferencia, ¿qué tanta receptividad has encontrado en la gente, en particular del territorio del Distrito 13? Fíjate que hay mucha simpatía por Morena, hay mucha simpatía por nuestro precandidato Andrés Manuel López Obrador, el nivel de conocimiento de él es indiscutible, eso también te lo puedo decir con toda certeza, el nivel de conocimiento es indiscutible. Y hay militantes que vamos visitando, encontrando, pues bueno, ya están igual con toda esta información que yo te comento, pero también nos hemos encontrado muchos ciudadanos que no quieren saber nada de ningún partido. Y es con ellos con quien nos ponemos a platicar un poco más, porque quizá ya hay quien tiene la información de qué está pasando en el país o quien tiene ya un juicio de valor positivo hacia nuestro movimiento y que está ahí, que simplemente nos agradece una visita. Y que le consta y no solamente de oídas. Claro, que nos agradece una palabra, que nos agradece un saludo, que le llevemos nuestro instrumento de comunicación que es el periódico Regeneración. Pero hay mucha gente que tiene apatía e indiferencia y recibe reclamos. Claro, políticos, rateros, corruptos. Exactamente. Sí, los reclamos son genéricos, no son reclamos con dedicatoria a nadie, los que te hace la gente, pero sí recibes este tipo de comentarios, es que siempre roban, es que siempre mienten, es que siempre engañan, nada más piensan en ustedes. Y de ahí que Andrés Manuel diga no robar, no mentir. Claro, de ahí sale nuestro lema, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Y de esto es de lo que hablamos. No traicionar, al decir no robar, no mentir, pues es comprometernos con esos principios. Pero a estas personas que están en ese rechazo, pues es a las que yo me dirijo con esta intención que te comentaba hace rato. No podemos estar en la indiferencia, porque de todas maneras alguien nos va a gobernar. No es cierto que todo va a salir igual, no es cierto que todo va a salir igual, porque no estamos igual que estábamos hace 20 años, quizá estamos peor, porque se supone que debe haber mayor modernización, que deberíamos estar hace 20 años, yo recuerdo un poco más, cuando estaba Salinas de Gortari, que nos iba a llevar al primer mundo. Bueno, es el mismo discurso que estamos escuchando ahorita, de que vamos a estar en el primer mundo. Y en ese momento muchas personas lo compraron, pero no había las herramientas que hay ahora. Las redes sociales, mayores medios de información, un número de comunicadores que son escuchados. Mayor acceso a la información. Sí, así es, hay un mayor acceso a la información y eso nos debe permitir poder estar mejor informados y sobre eso tomar una decisión. Nosotros respetamos a quienes piensen distinto, pero la intención de poderlos invitar no significa otra cosa más que hacer un país unido. Nuestra intención es hacer gobierno y hacer un gobierno en unidad. no dividir al país, ni tampoco dividirnos entre mexicanos, por una manera de ver la construcción nacional. Aide, yo que te conozco desde hace ya un muy buen rato, ya tienes varios años, por no decir bastante, pues me he dado cuenta que has cambiado, sí, porque eres más madura políticamente, en el tema social, por supuesto. Gracias. Y, pero sin embargo siento que en esencia sigue siendo la misma. Eres una mujer que tiene contacto con la gente, eres una mujer sencilla y que eso le da la oportunidad de acercarse fácilmente con las personas. No sé si mi percepción esté bien o esté mal. Gracias, pues yo creo que sí, digo, finalmente todos los que estemos en esta actividad debemos entender que lo que estamos haciendo es pidiendo a la gente su respaldo, su apoyo y su credibilidad y que finalmente debemos estar a la altura de ellos, ¿no? Y debemos de hacer a un lado estas partes fantoches, les digo yo también, de llegar como con escenas ridículas y especialmente ofensivas para un país que ha estado como el nuestro, de estar pues con guaruras excesivos, este, choferes, dispendios, gastos, que no dejen que te acerques a hacer la actividad política y todo se morena, lo sabemos. Y desde la presidenta, este, que es Nancy, ya, yo creo que ya la... Sí, ya, ya platicamos con ella. Sesul, que es el secretario, todos los que son nuestro coordinador estatal, que es Salomón Jara, todos, todos, todos los que tienen esta militancia de Morena, se han ido a caminar casa por casa, a tocar las puertas para decirles buenas tardes, yo soy, en mi caso, yo me llamo Aide, vengo del Movimiento de Regeneración Nacional, vengo de Morena, si nos escucha tres minutos, traemos... Ese es nuestro discurso de... Y esa es la forma de llegar y contactar con el ciudadano. Así es, esa es la forma de llegar y contactar con el ciudadano. Naturalmente contamos con voluntarios que se han acercado al movimiento y que participan con nosotros y que también ellos están tocando las puertas. No personalmente todo el tiempo puedo estar yo o todos mis compañeros tocando todas las puertas, pero nos multiplicamos y de eso se trata, de que estemos todos, sí, en esta labor. Y eso lo tenemos clarísimo, porque además, si algo he percibido yo en la licenciada Andrés Manuel, es precisamente eso. Y eso es algo de las cosas que a mí me... Es una de las cosas que a mí me conectaron con él como líder político y con el proyecto, porque entendí que esa era la visión y porque yo no estoy de acuerdo con espectáculos de otro tipo que alejen al político de la gente. Ahora que dices esto, Aidee, en el supuesto que llegaras a ser legisladora local, ¿tú seguirías recorriendo, así como lo has hecho hasta ahora, el distrito? ¿No serías un político de escritorio? Yo creo que es importante siempre estar en la parte de rendición de cuentas, pero además de rendir cuentas, yo creo que es muy importante estarse actualizando de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, hay un solo una patrulla que está vigilando por San Juanito, la colonia de Montedalbán, Montoya, una sola patrulla para todas esas colonias. ¿Una sola? Una sola patrulla. Es lo que me dicen los vecinos, es lo que me han comentado a mí los vecinos. Y yo creo que son este tipo de cosas de las que ya como legislador, pues uno debe de ir tomando nota e ir haciendo la gestión. Claro, y el puente de enlace entre la autoridad municipal. De eso se trata, y es parte de los principios también que nosotros tenemos en el entendido, en las agendas que se manejan en los grupos parlamentarios de Morena. Yo creo que también todos los partidos lo deben contemplar así, que llevar siempre la demanda ciudadana al Ejecutivo, porque bueno, como legisladores muchas veces no se pueden hacer, no se pueden ejecutar acciones, pero sí se pueden tocar puertas y se puede hacer denuncia permanente a través de la tribuna, de no tener a la gente en esta incertidumbre de inseguridad, en la cual a veces no pueden caminar en las calles, el nivel de delincuencia va repuntando, y no solamente asaltan las tiendas que venden miles, asaltan al ciudadano que va cruzando el puente peatonal, porque saben que no hay factores disuasivos, que no hay cámaras, que no hay patrullas, y yo creo que son el tipo de cosas que como legislador sí tienes que ir viendo, tu tarea es hacer leyes que beneficien a todos y representas a un distrito como legislador, es cierto y es cierto que lo debes hacer para todo el estado, es para todos, no solamente para el distrito al que representas, pero si lo estás representando sí vale mucho la pena, y yo considero que sí debe ser una tarea la visita permanente, para estar, no sé si es el tocar casa por casa, porque ya esa es otra cosa, llevar la propuesta, hacer la parte de la pre-campaña del senso de Andrés Manuel, como estamos ahora, o la construcción de la estructura electoral, que es lo que hemos hecho alrededor de... Y de posicionamiento y reposicionamiento en algunos casos. Y lo que hicimos en este caso, pues fue la construcción de nuestra estructura de partido, ya lleva un rato caminando y armándose de esta manera... Y lo han hecho de manera permanente. ...territorial, este trabajo es territorial, y yo creo que como legislador sí debes de estar próximo a acercarse, sobre todo, pues tener las puertas abiertas si te van a tocar tu oficina. Yo creo que son de las cosas que mi caminar en la administración pública me han enseñado, quizá algunas veces he cometido errores de no darme cuenta si alguien me fue a visitar, no devolver una llamada por distracción-olvido o por quien colabora conmigo, quizá en ese momento no me lo dijo, pero nada con la intención de romper su vínculo, al contrario, uno debe estar para eso. Uno de mis jefes me enseñó a tener la puerta abierta, pero literal. O sea, no... Tal cual, o sea, no... Ahorita voy a hablar con alguien... No de la puerta, no de puertas abiertas de decirlo, sino en realidad su oficina siempre estaba con la puerta abierta y solamente era entendible que si estaba con alguna persona, pues lo veías que estaba ocupado. ¿Por qué hacía eso? Pues porque se quería dar cuenta de que era lo que estaba pasando siempre afuera. Claro, eso también, por supuesto. Claro, entonces todos... Y por darse cuenta si alguien lo va a ver y todas estas cosas. Esa enseñanza a mí se me quedó. Dije, bueno, yo creo que es de las cosas de las que tomo nota para poder llevar en el ejercicio de una nueva oportunidad que yo tenga más adelante en la administración pública. Aire, el tiempo se nos fue volando. Sí. Te agradecemos muchísimo esta charla a través de este programa Conociendo A, que tanto a una servidora, a nosotros, nos da la oportunidad de conocer a nuestro invitado, pero desde luego al auditorio que nos da la oportunidad de entrar hasta su hogar, hasta el lugar en el que esté y platicar con el invitado, en este caso contigo, Aire. Un placer y un gusto. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias a todo tu auditorio. Y por supuesto, les invito nuevamente a que puedan involucrarse en lo que está pasando con nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a Aire Reyes Soto por haber participado esta tarde a través de MVM Televisión en el canal 071. Soy Rocío Aragón. Hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.